Buenas tardes, este, a ver, por favor, oriéntanos, ¿Qué es lo que está haciendo la unidad municipal de protección civil que tú diriges para atender cualquier contingencia ante esta esta ola de calor tan tremenda que estamos viviendo, Fernando? Sí, Soledad, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí de todo el auditorio. Comentarles que por instrucciones del presidente municipal Antonio Cesarán, la coordinación de protección civil, se ha estado, va a la reunión se coordinando con seguridad pública, con participación ciudadana, y la unidad de salud pública municipal, para atender pues esta ola de calor que está viviendo la ciudad, nuestro municipio, y donde se habilitaron tres albergues para atender a las personas en situación de calle, y a su vez hemos estado haciendo recorridos para hidratar a las personas en lugares como la plaza en Milena de Subedilla, Parque Juárez, El Mundito, y algunas otras áreas donde hay afluencia masiva de personas, Soledad. Bien, este, ¿en qué consiste la, qué es lo que se ha hecho, cómo han habilitado los lugares? Muy bien, en el caso de los centros hábitat Café Combate y la unidad Galilea que está al sur de la ciudad, las personas que en situación de calle que quieran de manera voluntaria acompañarlos, son atendidas y se les da una ración de alimento, de hidratación, y pueden pernoctar desde las doce del mediodía a las cinco de la tarde, que es la hora crítica del calor, si así lo decían, se pueden quedar, hay personas que no lo, que no lo deciden, se hidratan, se alimentan, y se retiran, ¿no? Ajá. Esa es la parte que hemos estado atendiendo a las personas en situación de calle. Lo otro, hemos estado haciendo llamadas de alerta a través del medio de comunicación como el de ustedes, que simplemente he escuchado, donde le solicitamos a la ciudadanía, pues, que no hagan actividades físicas, de trabajo, o deportiva, en las horas críticas, de doce del mediodía, cinco de la tarde. Son recomendaciones básicas de estar hidratados, usar lentes de sol, protector solar, y sobre todo, repito, evitar estar esas altas, altas temperaturas a la intemperie en esas horas. Sí. Ahora, pues, en esta temporada también hay que hacer frentes a, frente a los incendios forestales, como por ejemplo el que se registró ayer en en San Carlos, en este sentido, entiendo, tú me corregirás, Fernando, que no tenemos ningún incendio en Hermosillo. De manera forestal, no, tenemos algunas situaciones donde atendemos con servicios públicos municipales, la la dirección de ecología y el departamento de bomberos, estamos muy coordinados para atender incendios en lugares donde se genera maleza o se acumula basura que individualmente algunos ciudadanos tiran en los más llamados basureros clandestinos, ¿no? Eso es lo que hemos estado atendiendo en las últimas semanas, hemos estado haciendo recorridos junto con seguridad pública para evitar esa situación, pero no falta alguna persona, pues, que no obedece y acata esas disposiciones, y luego llegan personas buscando algún material reciclable y utilizan fuego para hacerse llegar ese material y es como se provocan los incendios en esos lugares. Sí. Bien, en ese sentido, pues, hay que tener mucho cuidado también. En el caso de los cilindros de gas, pues, a veces en este, con estos calores también nos nos preocupa que que se vaya a dar alguna explosión o algo, Fernando, ¿qué hay que hacer en el caso de los cilindros de gas? Muy bien, primeramente, recomendarles a la ciudadanía que los que tengan cilindros de esos que son de 40 kilos de gas LLP, que los aseguren, que los amarren, porque la mayoría de los accidentes que se dan en la ciudad o en el municipio, son porque esos cilindros están sujetos, ya sea una persona o alguna mascota golpea dicho cilindro y al momento de caer es cuando se produce la fuga y después el incendio o explosión que no sea el caso. Entonces, lo más importante es uno sujetarlos y pedirle a su compañía de gas que asegure bien las válvulas a la hora de la recarga. Ellos son los obligados a tener el seguro en las válvulas. Esa es la recomendación primaria porque básicamente es reiterada esa situación, caída de cilindro o alguna mala colocación de una de las mangueras, en el caso de comercio, ¿no? Sí. Nosotros lo que hacemos es reiterarles que le pongan dispositivos de detección de gas o si tienen alguna duda de que hay una fuga, pueden marcar el novecientos once, nosotros acudimos inmediatamente a hacer la revisión. Muy bien, muy bien, pues por favor repítenos los lugares donde estarán los temporalmente atendiéndose a la población vulnerable, los refugios que ha determinado el ayuntamiento de Hermosillo, Fernando. Afirmativamente, estamos en el centro hábitat Café Combate y estamos en el centro Galilea, en el sur de la ciudad, en la colonia Palo Verde, y tenemos también un tercero en la colonia Norberto Ortega, que es el hábitat conocido como de la solidaridad, porque está en la inmediación de ambas colones. Bien. En ese sentido, estamos preparados para recibir a tanto a familias que así lo deseen, que se sientan expuestos por alguna situación de pérdida de energía eléctrica en su hogar, los podemos recibir en el en el hábitat de solidaridad. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, y esperemos que la gente se ponga buen resguardo en estas horas críticas, Soledad. Sí, 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 exactamente. Ojalá que no tengan mucho trabajo en la unidad municipal de protección civil. Gracias, Fernando. Muy buena tarde, maestra. Buenas tardes. Vamos a una pausa breve, por favor, tenga muy en cuenta estas recomendaciones que hace la autoridad derivadas de años de experiencia, ¿sí? No hay que desestimarlo en ese sentido. Tenga muy, muy en cuenta estas recomendaciones. Hacemos una pausa, volvemos.